¿Cuál es la pregunta común que surge? ¿Cuál es la pregunta común que surge? Uno es que probablemente no exista una relación lineal entre tu variable de respuesta y el conjunto de proyectores que tiene. Otro es que tus errores estén correlacionados, esto es que el valor de un error impiera sobre el valor del siguiente o del anterior. La variante no constante, que también es conocida como heterosedasticidad. ¿Qué hacer con los outliers? Y más allá de los outliers, ¿qué pasa con las observaciones que tienen alto apalancamiento? Es un concepto que creo que Alex ya más o menos les platicó un poquito de un medidor del apalancamiento. Es como cada uno de los puntos dentro de tu conjunto de observaciones, qué tanto jala el modelo lineal hacia él. Y finalmente, otro tema importante es la colinealidad. Cuando tienes dos regresores altamente correlacionados, ¿qué problemas enfrentas con ello? Bueno, todo eso es lo que les decía, que cuando usamos el modelo lineal del conjunto de datos, los errores puedan ocurrir. Ah, y algo importante es que la corrección de estos errores, en realidad no es como que exista ya una receta secreta de Ah, mira, ya observé este patrón, entonces tengo que aplicar de forma automatizada cierta técnica de corrección. Sino que depende mucho de la práctica que tienes en el modelado estadístico y también del conocimiento que tienes de los datos. Porque algunas veces, en realidad, si solamente ves los datos, parecería que no es trivial corregir este tipo de problemas. Pero cuando ya los vas conociendo un poquito más, te das cuenta de que a lo mejor existen factores que no están siendo reflejados en los datos per se. Sino que a lo mejor hay algo más de fondo, que no sea a lo mejor la agregación de los datos o alguna otra variable que no estás normalizando, etc. ¿Sale? Bueno, y ahora sí, partimos del supuesto básico de que existe una relación lineal para describir a Y en términos del resto de variables explicativas X, ¿no? Ese es el supuesto con el que arrancamos el desarrollo de los modelos lineales. En caso de que este supuesto no se cumpla, pues todas las conclusiones que hemos derivado en realidad no son tan confiables, ¿no? Y, pues en consecuencia, las predicciones que podamos tener, tanto de los parámetros del modelo como de las estimaciones de la variable de respuesta, pues no son confiables. Porque, pues sí, evidentemente estás asumiendo algo que en la realidad no existe, ¿no? Entonces, pues tus conclusiones no son del todo ciertas. Para checar que la relación lineal existe, una de las herramientas más útiles, pues es la gráfica de los residuales. De hecho, en casi todos estos problemas que vamos a estar viendo, la gráfica de los residuales es como la herramienta básica. Y, bueno, en este caso lo que estaríamos graficando sería cada uno de los valores ajustados Y y gorrito contra el residual Epsilon Y. Y no tiene que encontrarse ningún patrón identificable. Porque si ese es el caso, lo más probable es que tengas que realizar algún tipo de transformación sobre tus regresores, ¿no? Si recuerdan, bueno, no sé si hicieron su tarea moral, pero era ajustar los datos de CARS, que, bueno, tenías que ajustar un polinomio, ¿no? De los caballos de fuerza sobre el miles per gallon, es como la eficiencia de combustible que tiene un carro. Entonces, usualmente eso llega a corregir el error cuando ves algún patrón, o también se pueden utilizar otras técnicas de ajuste no lineal. Y esos los vamos a estar revisando. Si quieren ir entrando en el tema, están en el capítulo 7 del libro que estamos siguiendo. Y, bueno, esto incluye, por ejemplo, Splines, que en realidad no estás casado con algún tipo de ecuación, como por ejemplo lineal, para ajustar tu modelo. Sino que utilizas como un enfoque más no paramétrico, ¿no? O sea, que nada más como que habla de los datos que están cerca. Esa es una posibilidad. La otra es, por ejemplo, regresión lineal local, en la cual como que ajustas un modelo lineal para cada vecindad de datos. Es otro ajuste, pero, bueno, hay muchos y los estaremos revisando más adelante. Ahora, por ejemplo, en estos datos que no se observan muy bien aquí, que de hecho son estos que les platicaba de CARS. Si solamente haces la regresión utilizando las variables de los regresores sin transformación, vamos a ver que se tiene aquí una clara forma en U cuando ploteas los residuales contra los valores ajustados. Entonces, esto, por ejemplo, es lo que sugiere que tienes que hacer una transformación sobre tus variables regresores. Entonces, aquí en esta otra, ya lo que estamos observando es qué sucede cuando aplicamos una transformación cuadrática sobre los datos. Y si se dan cuenta, pues ya baja bastante la forma de la U. Ahora, también se puede observar, aquí tiene, a pesar de que ya los errores como que tienen media cero y ya no tienen tanto esta forma de U, de todos modos tienen un problema de heteroselasticidad porque empiezan a incrementar conforme el valor ajustado incrementa. Entonces, eso es motivo para introducir una nueva modificación a tus datos. O sea, también cuando no se cumplen los supuestos, puede ser que no se cumplan en conjunto, ¿no? Y que tienes que empezar a arreglar uno tras otro cada uno de los diferentes supuestos. Bueno, eso es por el lado de la relación no lineal. ¿Alguna duda de esto? Ahora, otro problema en la práctica común es que tus errores estén correlacionados. Y bueno, esto es un problema porque también todas las fórmulas que derivamos asumen que son independientes los errores, ¿no? Porque si no, pues tendría que tener, por ejemplo, otra expresión para la varianza de los parámetros y la varianza de tus estimaciones que introduzca esta correlación existente en caso de que existiera, ¿no? Y bueno, pues cuando esta independencia no se cumple, también la precisión de nuestras estimaciones se verá afectada. Lo que pasa, por ejemplo, aquí es que, pues igual no estás haciendo uso de toda la información de tus errores y puede ser que estés subestimando la varianza completa de tu modelo. Por ejemplo, un caso sencillo es, ¿qué sucede si cuando estás trabajando con tus datos, sin querer hubieras duplicado la muestra y en realidad tendrías como los mismos datos, pero repetidos? Ese sería un caso en el que todos tus errores estarían correlacionados entre ellos. Y cuando hicieras la regresión sobre estos datos, los estimadores se verían, la varianza de los estimadores parecería que se reduce por un factor de raíz de 2, cuando en realidad no debería de ser este el caso, ¿no? Porque pues al final tienes la misma información contenida y lo que tienes es más bien un problema de correlación a tus errores. Entonces, pues siempre tienen que checar este supuesto. Otro caso común donde se observan este tipo de cosas es cuando tienes series de tiempo. En las series de tiempo, casi siempre los errores, bueno, si no está bien hecho el modelo, se ve que existe una relación entre el error de T y el de T más 1, ¿no? Y otra vez, pues la gráfica de residuales es la que nos ayuda a identificar este tipo de problemas, pero ahora, en series de tiempo particularmente, lo que vamos a estar graficando es el error I contra I, ¿no? O sea, como ordenados cronológicamente cada uno de los errores. Aquí un ejemplo de tres errores simulados, igual son datos únicamente artificiales, en el cual se ajustó un modelo lineal. Ahora, para los tres diferentes datos, lo que se hizo fue meter una correlación de 0, 0.5 y 0.9 respectivamente. Lo que quisiéramos siempre ver en nuestra gráfica de residuales sería un patrón no evidente. Ahora, si se dan cuenta, en el de 0.9 existe una clara correlación entre cada uno de los errores, ¿no? O sea, dado un valor del error, es muy probable que el siguiente esté cercano a este valor. Esto se conoce como tracking, como seguimiento. Entonces, cada uno de los errores va siguiendo al anterior. Y en el de 0.5, pues si bien no es completamente seguimiento como el de 0.9, de todos modos se llega a ver cierto patrón que siguen cada uno de los errores, ¿no? Ahora, para corregir este tipo de problemas, hay dos, bueno, hay varias formas de hacerlo. Pero una de ellas es, si ustedes son las personas que están recolectando los datos, pues tienen que tener un diseño de experimentos que sea lo suficientemente robusto para que se evite este tipo de cosas, ¿no? En el caso en que no sean series de tiempo. Y cuando son series de tiempo, digo, los libros descubren también varias metodologías para quitar esta autocorrelación. Y les digo, lo que cambia es que cuando derivas cada una de tus expresiones, ya se sabe de antemano que existe esta autocorrelación, y entonces las fórmulas que se derivan son diferentes a las que nosotros estamos viendo, ¿vale? ¿Alguna duda con esto? Otro, que también es bien común en la práctica, es la heteroselasticidad. Y esto se refiere a cuando la varianza de tus errores no es la misma cuando tu variable de respuesta es chiquita y cuando es grande. Es decir, no es constante para todas las observaciones. Bueno, aquí otra vez la gráfica de residuales es la que nos va a ayudar a identificar este problema. Y igual que en el primer caso, cuando estamos viendo la linealidad, la que nos ayuda es la del valor estimado contra el error. Y en esta gráfica, casi todos los puntos deberían de estar entre las dos bandas de más sigma y menos sigma. Cuando esto no pasa, por ejemplo, un caso común es que tienes el error que parece como hace la forma de una corneta, ¿no? Que en los valores más chiquitos tienes una varianza menor y en los valores más grandes de Y tienes una mayor varianza. De las formas más comunes de realizar un ajuste es generar transformaciones sobre la variable de respuesta. Por ejemplo, esto siempre pasa cuando estás utilizando datos de ingreso y quieres predecir el ingreso. Casi siempre tienes que aplicar una transformación logarítmica porque si están más concentrados en la parte de abajo y después empieza a crecer demasiado. Entonces lo que quieres es justamente como bajar la escala de los datos que están más lejanos en la Y para que más o menos todos anden dentro de la misma escala. Para eso sirven estas transformaciones cóncavas como el logaritmo, la raíz, etc. Y aquí otra vez el caso en el que ya habíamos aplicado la transformación logarítmica, perdón, la transformación polinomial a los datos que vimos en slides anteriores, pero teníamos todavía el problema de heterosedasticidad. Entonces lo que se hace ahora es, ya habíamos transformado las Xs, ahora vamos a transformar las Ys y eso genera que la heterosedasticidad se vea bastante reducida. Lo que quisiéramos en realidad es tener la estimación de sigma, poner las dos líneas y que todos los puntos se vean más o menos dentro de esas dos líneas sin ningún patrón aparente. Y pues ya. ¿Alguna duda de eso? Bueno, otro problema es la presencia de outliers. Comúnmente es un problema, pero también a veces es un evento que te trae como mucha más información sobre los datos que estás obteniendo. Por eso es muy importante saber cómo actuar ante los outliers. Yo diría que estos son los casos en los que se requiere todavía un poquito más de experiencia en el modelado estadístico, porque muchas veces se sobresimplifica el tratamiento de los outliers y nada más piensas que los tienes que sacar. Y eso ya, en realidad, pues sí lo que hace es que tu modelo se vería como mejor en términos, en las métricas usuales de ajuste, pero a veces los outliers en realidad pueden traer mucha información que va a ser importante para tu modelo, ¿no? A lo mejor hay una variable que tú no estás viendo y a través de la cual ese punto en específico sea diferente que el resto de los puntos, ¿no? A lo mejor correspondía a una observación que era, no sé, una diferente raza de animal o alguna mutación genética que no ajustaba a todos tus modelos y eso te lleva a generar conclusiones más interesantes, ¿no? Pero también hay el caso en el que simplemente se trata de un error en la captura de los datos o sí, o simplemente que hay como un desfase a lo mejor en tu tabla de observaciones. Entonces, es muy importante que aquí primero, antes de sacarla del modelo, es como tratar de conocer cuál es el origen de esta observación. Y el problema cuando en realidad no hay nada de fondo es que pueden afectar mucho la estimación de los parámetros. Es posible que sí los afecten, como la estimación de tu línea, pero también depende mucho de en qué parte estén de tu línea y qué valores de X tengan. Y eso va a ser el concepto de la siguiente diapositiva, que es el apalancamiento de la observación. Lo que sí es real es que la estimación de la varianza de tus parámetros va a estar sobreestimada. En caso de que este outlier no se hubiera justificado, ¿no? Porque cuando sacas el RSS, la suma de los residuales, usted va a salir mucho más grande porque tienes una observación que está desviándose mucho de la media. Entonces, está contribuyendo mucho a incrementar todo tu error. Y bueno, eso es a lo que me refiero cuando se dice que jalan las estimaciones. Entonces, pues ya, eso es lo que se hace con los outliers. Ahora aquí hay un ejemplo en el que tenemos una pequeña muestra de datos con un outlier, que es la observación número 20. Y aquí apenas se llega a diferenciar la línea en rojo del modelo ajustado con todos los datos. Y en azul punteado es la línea ajustada sin el outlier. En este caso, no tiene tanto impacto el outlier dentro de las estimaciones de tus coeficientes. Pero donde va a tener más impacto va a ser en la estimación de la varianza de tus parámetros. Y por consiguiente también de las Ys estimadas. Y pues sí, las gráficas que nos van a ayudar es la de los residuales. Aquí por ejemplo vemos que el outlier se caracteriza porque es una observación cuyo valor estimado es muy diferente del valor observado. El siguiente concepto es el de apalancamiento y este sí es bastante importante para el ajuste de los datos. Ahora, el concepto de apalancamiento se refiere, como les había dicho al principio de la clase, a la influencia que tiene un punto específico dentro de tu muestra, sobre todo el modelo que estás ajustando. Ahora, estas observaciones pues en realidad sí es muy probable que jalen el modelo tal cual. Los outliers hay veces que no lo jalan, les digo, lo único que hace es que sobreestima la varianza de tus parámetros. Pero el apalancamiento definitivamente va a hacer que tu estimación de la línea sea diferente con y sin esas observaciones. Pues igual, yo lo que pensaría es que estas observaciones con apalancamiento deben de ser estudiadas de forma un poquito más cautelosa, igual que los outliers, y decidir si es prudente moverlas, bueno, sacarlas de tu modelo o no sacarlas. Algunas veces, si en realidad no es conveniente sacarlas, lo que se hace es utilizar como dos modelos. Puede ser que a lo mejor eso te diga que tengas que usar una variable dummy para todas aquellas variables que tienen un alto apalancamiento, porque a lo mejor te está reflejando, como les decía, otro tipo de población y que tiene que ser tratada de manera especial. Para cuantificar este apalancamiento existe esta estadística, que no estoy seguro si la revisamos en estadística 2, pero pues es bastante útil. Pues sí, nada más es como el impacto que tiene cada una de tus observaciones dependiendo del valor de x. En los outliers en realidad lo que te importa es como qué tanto varía con respecto de y. Y en el apalancamiento, pues es el valor de y que observes, pero el valor de x. O sea, más bien el problema es que tus valores de y dando x están muy diferentes que tu nube de puntos que tienes en general. O sea, ninguna de tus variables x toma algún valor extraño, pero su combinación está fuera de la nube de puntos. Y aquí, bueno, con la misma muestra se tenía el outlier que ya habíamos visto en la observación número 20, y teníamos una observación con alto apalancamiento que es la 41. Y aquí, bueno, la gráfica del medio lo que muestra es una comparación de x1 con x2, y en realidad esa es la observación con alto apalancamiento. Entonces, como les digo, si nada más analizamos por separada la distribución de x1, pues la observación con apalancamiento no se ve en valores extraños, ni tampoco con respecto de x2, pero lo que sucede es que jala mucho el modelo porque está en contra de la nube de puntos, ¿no? Entonces, como que se pensaría que tiene que hacerse otro justo. Eso es lo que sucede. Y como se dan cuenta aquí, el impacto que tiene el ajuste del modelo lineal, sí es significativamente diferente para el modelo con y sin la observación 41. Por ejemplo, si deseas quitar tu observación y deseas que no se reduzca el tamaño de tu muestra, ¿cómo lo regresas? ¿Cómo compensas esa comparación? O sea, tú dices, como en el caso en el que tienes pocas observaciones y esas observaciones que son apalancadas tienen mucho impacto. ¿Por qué tiene un tallo que fue rúbido? Pues si tienes una muestra lo suficientemente grande, en realidad lo que ganas por n, o sea, porque tendrías como n-1 en lugar de n, es, pues yo creo que despreciable en comparación con lo que ganarías del impacto de la estimación de la varianza de tus estimadores, ¿no? Entonces, lo que sí podrías hacer tal vez, pues es ajustar un modelo de regresión ponderada, o sea, si lo que quisieras es dar un poquito más de peso a los que todavía te quedan, pero yo diría que si ya está justificado que la observación tiene que salir, nada más saco la del modelo y no habría ningún problema. ¿Con unas entregras 30 observaciones? Pues sí, o sea, si son, los outliers justamente, o sea, por eso es un outlier, ¿no? Porque son poquitos, entonces el impacto en n no sería tan significativo como el impacto que tienes positivo al quitarlo y reducir la varianza de tus estimadores. Y otro, bueno, este también es muy importante, el problema de colinealidad. Este creo que causó dudas también en la clase pasada. La colinealidad es la situación en la que te encuentras cuando al estar estimando tu variable de respuesta Y, dentro del conjunto de tus regresores, existe un par de ellos que estén altamente correlacionados, o también existe como un conjunto de ellos que entre todos parezca que son una función lineal de ellos mismos, ¿no? Esta situación, bueno, será ilustrada en la siguiente lámina en la que tenemos para los datos con los que trabajamos el día mes, el de credit, tenemos dos variables que están altamente correlacionadas y que todos pensaríamos en ellas, que es el historial crediticio y el límite que te asignan en tu tarjeta de crédito. Están muy correlacionadas y si quisieras pronosticar el balance que tienes en tu tarjeta, pues sería un problema tratar de meter las dos porque tienen esta situación de colinealidad. ¿Cuál es como el principal efecto de este problema? Un incremento en la varianza de tus estimadores. Lo que sucede es que el efecto que tiene cada una de tus variables cuando las dos están dentro de tu modelo, es difícil decir el efecto a cuál de las dos corresponde, ¿no? Porque las dos se mueven al mismo tiempo. Entonces, bien podrías decir que, no sé, si nada vas a ajustar el modelo con una sola y te saliera una beta de cuatro, y ahora metes las dos variables, en realidad esas cuatro unidades que te explican el valor de Y, pues no sabrías 100% seguro a cuál asignársela, ¿no? Podría ser bien dada a la primera o a la segunda. Y entonces lo que genera es que la estimación de la varianza de cada uno de tus parámetros sea muy alta, ¿no? Porque en realidad tu modelo sería casi lo mismo en términos de residuales, le pongas cierto valor a tu coeficiente o le pongas otro, ¿no? Entonces, nada más depende un poquito de la estructura que tengas en tus datos, se va a mover mucho tu estimador del coeficiente. También existe el caso en el que de plano ya esta colinealidad es muy elevada y sobre todo cuando tienes, por ejemplo, matrices grandes de datos, ya X transpuesta por T, perdón, X transpuesta por X no es invertible. Y pues eso sí es un gran problema, ¿no? Porque ya de plano no puedes generar nada. Hay algunas aproximaciones que es, pues como una inversa generalizada y que tal vez puedan hacer que tu modelo jale de todos modos, pero lo más recomendable es hacer un ajuste de fondo, ¿no? Y hacer un tratamiento específico de estas variables. También otro resultado de cuando se rompe este supuesto, bueno, no es supuesto, es más de cuando se encuentra ese problema, es que las pruebas de hipótesis pierden poder. Recuerden que el poder de una prueba va más contra la hipótesis alternativa y es saber detectar cuando eso se cumple, ¿no? Entonces, aquí lo que sucede es que, recuerden que nuestra prueba de hipótesis es checar si cada beta ahí es igual a cero o no es igual a cero. El problema aquí va a ser que si metes las dos variables que están altamente correlacionadas, aun cuando las dos tengan poder predictivo sobre Y, te va a decir que una de ellas no tiene nada de poder predictivo. De hecho, te va a dar como un bajo valor para las dos, ¿no? Porque no vas a ver discernir cuando sí tienen poder predictivo y cuando no. Ahora, para poder detectar la colinealidad, una aproximación fácil es checar la matriz de correlaciones de X, ¿no? Y ya lo vimos el viernes. Si tienes valores muy altos, que yo pensaría que empiezan a partir de 80% de correlación, pues ya tienes que empezar a preguntarte si en realidad las dos variables es necesario que las tengas o las puedes reducir a una o a una combinación lineal de ellas. Pero también existe el caso en el que, por ejemplo, tres variables sean las que están colineales entre ellas, o sea que la combinación lineal de dos te aproxime mucho la variable de la tercera, ¿no? Entonces, en este caso en específico, es posible que no veas esa colinealidad en tu matriz de correlaciones, porque pues sí, entre solamente dos de ellas no va a existir tanta correlación. Entonces, en este caso lo que se recomienda es usar una estadística nueva que se llama también factor de inflación de varianza y está en términos de la estadística R cuadrada con y sin cada una de las betas. ¿No? O sea, sacas como la variable que está... Para cada una de las variables la sacas, estimas el modelo, estimas R cuadrada y, bueno, más bien como que sacas esta variable, estimas R cuadrada y esta estadística es lo que te va a decir qué tan colineal al resto de los regresores era tu variable, ¿no? Que estás sacando. Entonces, para cada una de las betas quisiéramos un valor por debajo de cinco días y ya cuando son mayores de esto ya tienes problemas de colinealidad. Ahora, dos de las soluciones más comunes es la primera, obviamente, eliminar una de las variables problemáticas. Yo diría que eliminen aquella que... Por ejemplo, cuando están haciendo el forward selection pueden checar como aisladamente cuál tiene un p-value más bajo así como aisladamente cuál es la que te está dando mayor explicación de tu variable en respuesta y se queden con ella. Y la otra, pues, si está muy alta la colinealidad entonces la boten, ¿no? Y ya así reduces muchos problemas. Otra aproximación es combinar las dos variables correlacionadas en una sola que contenga... Bueno, las dos o más variables correlacionadas en una sola que contenga la información que todas ellas te pueden dar en conjunto, ¿no? Esto no solamente implica, por ejemplo, hacer un promedio de ellas o hacer un índice de ellas, un promedio ponderado, sino también lo que vamos a estar revisando mañana y el viernes es regresión a través de componentes principales. Entonces, lo que haces es que justamente el componente principal ya trae la información de todas esas variables que ya están correlacionadas, ¿no? Tienen... En el primer componente principal hay tres valores. Entonces, eso también es como combinar las variables correlacionadas. Ahora, aquí tenemos un caso en el que estamos para el problema de motivación. Vamos a ajustar, igual, el balance de tu tarjeta utilizando dos variables solamente. En el primer modelo utilizamos la variable edad y la variable límite de crédito que tienes. Y en el segundo modelo utilizamos la variable otra vez límite de crédito, pero ahora cambiamos edad por el historial crediticio. Entonces, esa es la correlación que existe entre las dos variables predictivas. Y si se dan cuenta, pues esta es muy alta, ¿no? Se ve que vamos a tener problemas de colinealidad. Ahora, ¿cuál es el efecto que esto tiene? En el primer modelo, por ejemplo, recuerdan que la función, la RSS, en realidad es como una función cóncava, ¿no? Entonces, lo que tú estás buscando es sacar el mínimo de esa función. Pero la forma que tú estás viendo con tus datos actuales en realidad solamente es como una aproximación a la función real, ¿no? En realidad este conito pues como que está fluctuando dependiendo de cada una de las muestras que obtengas. Pero tu parámetro, el parámetro real de tu estimación, pues siempre se va a dar cuando se minimice ese cono, ¿no? Y a lo mejor puede estar fluctuando un poquito, pero va a estar más o menos en esa vecindad. Entonces, esta es una gráfica de nivel de la expresión de RSS conforme cambian los parámetros de beta asociados al límite y asociados a la edad. Cuando tenemos los parámetros que nosotros usamos en nuestro ajuste son aquellos que minimizan eso, ¿no? O sea, como el fondo del conito. Sin embargo, pues también como que los parámetros que están aquí alrededor es posible que te salgan en una muestra diferente, ¿no? O por ejemplo, si haces como un submuestreo de ya la muestra que tienes, te va a salir algo a lo mejor por aquí, a lo mejor por acá, pero siempre cercano a este conito. Ahora, lo más probable es que tu estimador en realidad esté cercano a estos valores, porque aquí lo que se hizo fue ponerle cuatro veces la desviación estándar de tu parámetro y entonces eso te habla, dada la normalidad, pues que casi casi el 100% de los valores posibles de tu parámetro, no importando la muestra, estarían en este intervalo, ¿no? Que es, pues más o menos entre .15 y .20, digamos. O sea, es como .05 de amplitud de los posibles parámetros que puedes tomar para beta límite y para la edad tendríamos entre .5 y 0. Ahora, ¿qué pasa cuando ahora incorporamos la beta límite pero le cambiamos la edad por la calidad crediticia? Haciendo la misma gráfica que teníamos en el primer caso, vemos ahora que el rango de los posibles valores que aparecen para beta límite va a estar ahora fluctuando entre, pues como menos .2 y .2, ¿no? Entonces, de tener un rango que era de .05 a tener un rango que ahora es de .4 pues es como si se hubiera multiplicado por 8, ¿no? Los posibles... El rango es ahora 8 veces más grande y entonces es lo que les digo, que la varianza asociada a tu coeficiente es mucho mayor y no estás haciendo una buena predicción. Ahora, otro problema... Y el problema, bueno, es que como que todos los coeficientes están centrados en este pequeño valle que se hace o sea, ahora en lugar a que sea un cono es como una franja, ¿no? Es un valle y en realidad el error ni siquiera le estás bajando tanto si se dan cuenta todos los errores que están, por ejemplo, aquí asociados a estos coeficientes más o menos conservan el mismo error, ¿no? por debajo de 21.25 y aquí esa misma franja es muy angosta y en realidad a pesar de que muevas tu estimador como un montón el error sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, no estás teniendo certeza del valor de tu coeficiente. ¿Eso está claro? Bueno, pues eso es lo que se ve y yo creo que ya el miércoles... ¡Ay! Me faltaron 10 minutos bueno, los que les debía de viernes ahora sí, ya el miércoles vamos a entrar de lleno a los modelos Lazo y Bridge y vamos a estar viendo también regresión por componentes principales para los componentes principales lo vamos a... bueno, igual primero entramos a componentes principales y lo vamos a complementar con... dentro del... The Elements of Statistical Learning hay una sección en la que el ajuste en lugar de que metas todas las variables al mismo tiempo vas como sacando las vetas de una por una y lo que haces es que vas estandarizando los errores que te quedan y eso tiene como ventajas computacionales minimizas el tiempo de cálculo y también es como una buena introducción hacia el concepto de componentes principales porque lo que vas haciendo es que ortogonalizas los errores y este... bueno, pues chequen estos... estos resultados traten de... de hacer igual, ahorita nada más moralmente después vamos a ya tener una tarea más en forma pero traten de hacer estos ajustes para los datos de CARS que fueron los últimos que se quedaron en el ejercicio de viernes ¿vale? y pues si surge alguna duda utilicen Piazza porque veo que no se está utilizando y van a perder ese punto ¿verdad? que lo tenían ahí de gratis casi casi sí, o sea, si cuando utilizan sus datos les sale que no es colineal oye, ¿cómo lo hiciste para cambiar este... esta supuesta es lo que sea ¿vale? pues gracias